estoy de regreso y les muestro había cometido un error en efecto en mis archivos de input en vez de definir el ligando correcto había dado el mismo receptor como ligando el programa estaba fallando pero corregí ese error y ya realicé el docking les quiero mostrar además algo que hice de lo que no hablé este es el folder y aquí está la lista de los archivos con los que quiero hacer el docking el docking como pueden ver si les da a uno un archivo pues en efectos si ese fuera un ligando solo haría un docking pero hay un truco muy simple que me gusta hacer desde la línea de comandos que es usar el comando cat asterisco punto moldos dos símbolos de mayor que y el nombre de un nuevo archivo este comando juntaría estos cinco ligandos que están en la pantalla en un solo archivo eso fue lo que hice para este docking y aquí están los resultados vamos a visualizarlos voy a usar de nuevo quimera y para visualizar resultados voy a abrir el archivo que cree de la estructura sin ningún ligando y corregido y sin protones y en tools surface binding análisis en view dock voy a abrir simultáneamente el rigid score y de ser posible el flex score ambos son dockings de los mismos cinco ligandos pero cada uno uno se hizo con rico con las condiciones rígidas del ligando y el otro con las condiciones flexibles y estas dos ventanas nos ayudan a ver algo en realidad simple muy rápido el mejor ligando cuando se utilizaron condiciones rígidas fue este 5 40 96 190 pero cuando se usan flexibles en realidad ese es el peor ligando todos los demás o los otros cuatro fueron muchísimo mejores lo que vemos en la pantalla de visualización es que resultados obtuvieron que condiciones en este caso voy a seleccionar este nombre que corresponde a los ligandos del docking y voy a pedirle a quimera que se centre en ellos entonces lo que podemos ver vamos a identificar cuál es el flexible ok flexibles los que están en azul y rígido son los que están en este color rosa el tanto el primer ligando en esta lista tiene una posición de docking sensiblemente distinta de su equivalente en rígido que recuerda rígido no permite que en ninguno de los enlaces rotables de la proteína el ligando cambie mientras que flexibles sí es de esperarse que estos resultados sean distintos en casos de moléculas como este que tienen muchos enlaces rotables el segundo vemos que es muy probable que el resultado que ofrece el rígido donde el ligando está más expuesto al solvente sea un resultado menos correcto bioquímicamente hablando que el azul y podemos analizar todos comparativamente me atrevo a decir que todos los resultados del docking flexible van a ser mejores el más evidente es este segundo ligando a perdón así el segundo pero no es el único desde luego el propósito que seguimos esperen un momento el propósito que hacemos para hacer este docking ah esta es una piranosa por ejemplo furanosa tiene menos enlaces flexibles pero aún así docking rígido versus flexible encontró diferentes resultados este docking estos dos dockings son usualmente muy buenos para tener resultados rápidos no tardaron en realidad mucho y aún se pueden afinar estos resultados se pueden procesar con un protocolo que en vez de hacer el docking en función de esta rejilla que generamos va a tomar estos resultados y va a generar una serie de parámetros para el receptor la proteína y bien ligando estas moléculas y darle un score a este docking después de una mecánica de una dinámica molecular corta y con los parámetros de los campos de fuerza de AMBER pero eso lo dejaremos para otro vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!